Otra manera para ti, gracias, y ahora para mí, para mí, para mí. Esos verbos nosotros los trabajamos. ¿Y qué hicimos con ellos? Nos encerramos. Los encerramos. Con los tiempos verbales. Los tiempos verbales. ¿Y qué tiempos verbales estuvimos viendo? Ayer, hoy y mañana. A ver, era ayer, hoy y mañana. Pero hoy día vamos a hacer un cambio. Ya no le vamos a llamar ayer, ni hoy, ni mañana. A todo lo que está en ayer, le vamos a llamar... Pasado. 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 A ver, y en la lectura, ¿hay algún verbo de los que están destacados que esté en pasado? Sí. A ver, levantamos la mano. Francisco. ¿Cuál estará en pasado? A ver, ¿quién quiere ayudar a Francisco? A ver, ¿vale? Vi. ¿Cuál estará en pasado? Vi. Ayer construí un castillo. No, pero que esté aquí, pero que esté aquí. ¿Cuál dices tú? Vi. ¿Ya? Sí. Muy bien. Ya. Todo lo que nosotros identificamos como hoy, ahora le vamos a llamar de esta manera. Presente. 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 Y presente. ¿Y él no pasa a la vuelta? Sí. Y lo que identificamos como mañana, desde hoy en adelante, será... Futuro. Futuro. Veamos entonces. El ayer es todo lo que ya pasó. Por lo tanto, le llamaremos... Pasado. Pasado. El hoy es todo lo que está ocurriendo ahora. Y le llamaremos... Presente. Y mañana es todo lo que nos va a ocurrir. Todo lo que todavía no es. Y va a ocurrir en el... Futuro. Muy bien. A ver. ¿Qué dice aquí? Conversación. Juanito. Conversaremos. Conversaremos. ¿Dónde pondrías tú este verbo? El pasado, presente o futuro. El futuro. Venga. No importa. Ponlo ahí. ¿Qué opinan los demás? Sí. ¿Está bien? Correcto. Aquí tengo otro. Leamos lo primero. Tengo. Tengo. ¿Y qué dice? Tengo. Tengo. Jesús. ¿Dónde lo colocarías? ¿Qué opinan los demás? Sí. 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 Está correcto. Tengo hasta en presente. Lo mismo que futuro, estará, conversaremos. Veamos este. Sentí. ¿Qué dice? Sentí. Sentí. ¿Dónde lo colocarías a usted? Porque va por el pasado. ¿Por qué en pasado? Así. Fíjense. ¿Por qué será en pasado? Porque ya no sintió. Ya no sintió. O sea, ya pasó. Muy bien. A ver, coló. Perfecto. Muy bien. Ahora, van a trabajar en parejas. ¿Quién está solito? Solita. Usted va a trabajar con ellos dos. Ya, para que no esté solito. Van a leer una guía en donde hay un texto. Primero vamos a hacer una lectura silenciosa del texto. Y luego haremos una lectura compartida. ¿Ya? Y en esa lectura vamos a hacer una actividad que tiene que ver con esto mismo. ¿De acuerdo? Con ver en el tiempo en que ocurren las acciones. ¿Cuáles son esos tiempos? Los tiempos. Son los tiempos verbales. ¿Pero cuáles son? ¿Pueden ser? Acciones. Acciones. Sí, las verbas son acciones. ¿Pero cuáles son los tiempos? A ver, Juliana. Presente. Presente. Pasado. Pasado. Futuro. Y futuro. Esos son los tiempos que vamos a trabajar ahora. Los tiempos que vas a trabajar ahora. Volván a trabajar ahora. No con vosotros lo hacemos. Libre.